Y ahora menos serio, recordaros que el día 1 de mayo tenemos teatro otra vez en la Casa de la Cultura. Os espero, yo soy Carmen y creo que os vais a reír un ratito si venís a vernos. Somos un grupo de teatro del pueblo, todos nos conocéis y la obra se llama El Milagro de la Vida. Nuestro director, Juan Carlos, ha puesto mucho empeño, tiene mucha paciencia con nosotros y merece la pena verlo. Venir a pasar un buen rato.